¿Qué tal chicos? Les saluda el profesor Pedro Pedroso. En esta semana nos toca ver el tema de evolución, en la semana 13. A ver, la evolución viene a ser el cambio que hacen las especies conforme va pasando el tiempo. ¿De acuerdo? Los cambios que ocurren en los seres vivos conforme va pasando el tiempo, a eso se llama evolución. Hay cambios a nivel del ADN, a nivel de los cromosomas, hay cambios a nivel de las características, de las funciones, etc. Antes de ver las teorías evolutivas, veamos por acá el origen de la vida. A ver, vamos a tener tres posturas que nos tratan de explicar el origen de la vida. A ver, primero ponemos por acá, letra A, ponemos por acá la teoría, la teoría de la generación, teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea. Esta teoría fue planteada por el padre de la biología. El padre de la biología es Aristóteles. Aristóteles es el padre de la biología. ¿Qué nos dice Aristóteles en el siglo IV a.C.? Aristóteles nos dice que la vida se originó espontáneamente, a partir de algo que no tiene vida, a partir de algo que no tenía vida. Por ejemplo, rojito, lo que estoy poniendo por acá viene a ser un pedazo de carne. ¿Qué nos dice por acá Aristóteles? Que sobre este pedazo de carne, y el pedazo de carne no tiene vida. Sobre este pedazo de carne, gracias a una fuerza vital, gracias a una energía externa, ¿qué se originó sobre este pedazo de carne? Se originó unos gusanitos. Sobre este pedazo de carne salieron unos gusanitos. ¿Qué se origina entonces? La vida. Espontáneamente, Aristóteles dice, espontáneamente, a partir de algo que no tiene la vida, como un pedazo de carne, ¿qué se origina? Se origina la vida, se originan gusanitos. Todo gracias a la fuerza vital. Eso dice Aristóteles. Esta teoría va a ser rechazada. Vamos a poner acá esta teoría de la generación espontánea. A esta teoría también se le llama la teoría de la aviogénesis. Esta teoría es rechazada por, en un primer momento, vamos a tener acá a Francisco, a Panchito Reddy, en 1668, rechaza esta teoría de la generación espontánea. ¿Qué dice Reddy? Reddy hace un experimento. Él trabaja con dos frascos, con dos recipientes. Ahí está un frasco. Tenemos por acá otro frasco. Y estos frascos son analizados en tres tiempos. Ahí está, los frascos son analizados en tres tiempos. Ahí está, un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. ¿Qué va a colocar sobre estos frascos? Rojito, rojito. Ya lo hemos visto en el experimento de Aristóteles. Rojito viene a ser el pedazo de carne. Ya, y vamos a tener acá tres tiempos. Un tiempo, dos tiempos, tres tiempos para dos frascos. Ahora, a uno de los frascos lo va a tapar. Y en todo momento ese frasco va a estar tapado. Que sea el segundo frasco. Por acá le pone una gasa, una mallita. Ahí está, una gasa, una mallita, una protección. En todo momento este frasco va a estar tapado. En todo momento el segundo frasco va a estar tapado. En su interior tiene pedazo de carne. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Estos frascos, uno abierto, el otro tapado, lo va a dejar en el lugar donde hay insectos. Ahí está, en el lugar donde hay mosquitas. Y lo va a dejar ahí esos frasquitos. ¿Qué va a pasar en el primer caso? ¿Pueden ingresar o no estas mosquitas? Claro que sí pueden ingresar. ¿Qué pasa cuando ingresan? Dejan sus huevitos. Y a partir de esos huevitos, ¿qué van a salir? Van a salir gusanitos. En el segundo caso, ¿pueden ingresar estos insectos? No. ¿Por qué no pueden ingresar? Porque está tapado. Y si no ingresan, no hay huevitos. Si no hay huevitos, no hay gusanitos, no hay larvitas. Entonces, ponemos por acá, en el primer caso, en el primer frasco, aparece la vida. El frasco resulta con vida. En el segundo frasco no aparece la vida. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice Reddy entonces? La vida se origina a partir de otra forma de vida que ya existe. ¿Por qué acá en el segundo frasco no se origina la vida? Porque esa otra forma de vida no ha podido ingresar. Eso viene a ser entonces el rechazo por primera vez de la generación espontánea. ¿Quién lo hizo? Francisco Reddy. Ahora, vamos a tener acá... Recuerden que Aristóteles plantea la teoría de la generación espontánea. Vamos a tener acá... Primero veamos, antes de ver a John Needham, primero veamos otra forma de rechazo que tuvo la generación espontánea. Vamos a poner acá a Lázaro. Lázaro Espayanzani. Lázaro Espayanzani. Un siglo después, realiza el siguiente experimento. Algo similar. Espayanzani trabaja algo similar que Francisco Reddy. Pero él va a trabajar con ollas. Ahí está. Estos recipientes que van a hacer, van a hacer ollas. Y también va a trabajar acá con fuego. Va a haber calor. Entonces, ahí tenemos unos recipientes. Que los va a someter a altas temperaturas. Ahí está. Igualito, dos recipientes, tres tiempos. Un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. ¿Qué coloca sobre estos recipientes? Miren, sobre estos recipientes que está colocando, rojito. ¿Quién es rojito? Rojito viene a ser la carne molida. La carne licuada. Sobre estos recipientes que coloca, sobre estos recipientes coloca, rojito. ¿Quién es rojito? Rojito viene a ser la carne, la carne molida. Rojito viene a ser la carne licuada. Ya la sopa. Un caldo que está dentro de la olla. Ahora, como en el caso anterior, a uno de los dos frascos lo vamos a tapar. Que sea el segundo frasco. En este caso, si no es con una mallita, no es con una gasa, es con una tapa. Y herméticamente va a estar tapado. Es decir, no va a ingresar nada, no va a salir nada. En este caso, se tapa al frasco por completo. Ahí está. Se tapa al frasco por completo. En este caso, se tapa al frasco por completo. En el segundo caso, estamos tapando al frasco por completo. De tal manera que nada ingresa, nada sale. Ahí está. Tapamos al frasco por completo. De tal manera que nada ingresa, nada sale. Frascos cerrados herméticamente. Ahí están los frascos cerrados herméticamente. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Estos dos frascos los vamos a someter a altas temperaturas. ¿Qué le vamos a dar por acá? Le vamos a dar calor. A ver, vamos a darle calor. Le damos calor al primer frasco y al segundo frasco. Ya, el primer frasco también vamos a taparlo por completo. En un primer momento. En un primer momento nada más. Ya. Ahí está. Entonces, ambos frascos lo estamos sometiendo a altas temperaturas. ¿Qué le estamos dando? Calor. ¿Cuál es el objetivo de darle calor? Por ejemplo, cuando nosotros llegamos en casa, vamos a cenar, calentamos el alimento del almuerzo. ¿Por qué calentamos el alimento del almuerzo? Uno, porque calientito es más rico. Y otro, porque si no calentamos, es muy probable que nos dé alguna enfermedad, alguna bacteria ingrese a nuestro cuerpo y nos dé una diarrea, un malestar estomacal. Preferible, entonces, es mejor calentar el alimento. Al calentar el alimento, estamos matando las bacterias que están en el interior de nuestro alimento. Por eso lo calentamos. Algo similar acá. Se calienta, se le da calor a ambos frascos. Después de darle calor, ¿qué es lo que pasa? Vamos a garantizar que cualquier forma de vida que esté dentro desaparezca. Es decir, este calor mata bacterias, hongos protosuarios que puedan estar en el interior. Esa es la idea de darle calor. Luego de darle calor, ¿qué es lo que vamos a hacer? A uno de los frascos, esto es en tres tiempos, ¿qué va a pasar en el segundo tiempo? A uno de los frascos lo vamos a abrir, ¿qué es el primer frasco? El primer frasco lo abrimos. El segundo frasco, que sí ha tapado herméticamente, no lo abrimos. Supuestamente después de darle calor, en ambos frascos ya no hay vida. Acá no hay vida, acá ya no hay vida. Acá en un primer momento no hay vida. Pero, ¿qué pasa si lo abrimos? Si lo abrimos, ¿quién va a caer? Lo dejamos en el medio ambiente donde hay, bueno, en cualquier lugar que hay. Hay microorganismos, hay bacterias, hongos, protosuarios. Lo que estoy poniendo por acá estos puntitos son microorganismos, son bacterias, son hongos, son protosuarios. ¿Qué pasa en el primer caso? ¿Estas bacterias pueden caer? Claro que sí, estos microorganismos pueden caer. Suficiente que caiga un microorganismo. Ahí está, cayó un microorganismo. ¿Para qué? Para que todo se contamine. ¿Todo se llene de qué? De microorganismos. ¿Qué ocurre en el primer caso? Si aparece la vida. En el primer caso aparece la vida. ¿Qué pasa en el segundo caso? ¿Estas bacterias, estos microorganismos pueden caer? No, no pueden caer. ¿Por qué? Porque está tapado herméticamente y no va a aparecer la vida. En el segundo caso no aparece la vida. Entonces vamos a tener ahí un experimento de Spallanzani similar al de Redi. En el primer frasco, como está abierto, aparece vida. En el segundo frasco, como está cerrado, no aparece la vida. Entonces, ¿qué dicen? Redi y Spallanzani no es espontáneamente como aparece la vida, como lo decía Aristóteles.